Las oportunidades laborales están en la cuarta fase, en la segunda etapa en el año. Es una etapa que va a ir desde octubre hasta enero del 24. Y bueno, ya mañana viernes, a partir de las 8 horas, ya se inicia el periodo de inscripciones. Ese periodo va a ser hasta las 12, a las 20 horas. Y bueno, todos los interesados se registran, entran a la web de la Intendencia, www.gub.uy, Intendencia Florida. Ahí se registran en el formulario y bueno, está destinado a todas las personas entre 18 y 65 años, que no tengan prestaciones de tipo salarial, ni subsidios, ni jubilaciones. Así que bueno, todos los que quieran inscribirse, ya arranca el periodo mañana a partir de las 8 horas.